Este vestuario creo que es otro formato nuevo que tenemos para trabajar, otra característica diferente de los que se han venido dando hasta ahora. Hasta ahora el ballet ha presentado sus espectáculos con vestuarios o escenografías que fueron alquiladas en el exterior o las producciones nacionales que fueron diseñadas y realizadas aquí. Este vestuario y esta escenografía viene del exterior proyectado, diseñado y los derechos para hacerlo son bajo esas condiciones, que se haga exactamente igual como se hizo, como se estrenó y como se diseñó. Entonces todo eso involucra también el coreógrafo. El coreógrafo es Macmillan, es un clásico del ballet, este Romeo y Julieta, y a su vez es un clásico el vestuario y la escenografía que son del mismo diseñador, que es Paul Andrew, los dos fallecidos. Entonces estamos trabajando con las pautas, las direcciones que vienen desde Londres en un paquete de fichas técnicas y de información de cómo hacerlo y cuáles son los limitantes y las acotaciones específicas para esa producción. En el vestuario estamos, como diríamos, en la etapa, te diría, 3. Llegando a la etapa 3, esto estuvo como una etapa inicial en octubre. En octubre va a cumplir un año de trabajo en esto, yo estoy haciendo la dirección técnica de esto. O sea, yo no estoy diseñando, sino estoy ejecutando cómo representar eso que se diseñó en el año 92 y se hizo con materiales del año 92 y en Londres, hacerlo hoy en Montevideo, en el 2015, con el mercado y la plaza en materiales y recursos que tenemos, pero se tiene que ver tal cual como se diseñó. Entonces la etapa primera fue, bueno, vino alguien de Inglaterra, Dona Rafael, que era la enviada, la coordinadora del vestuario, mandada por la dirección de este proyecto, y bueno, trabajamos 3 días muy intensamente, realmente muy intensamente, para ver las pautas, más esos bibloratos que llegaron, que son 3, uno dedicado a los hombres, otro a las mujeres, y el otro a los extras y figurantes, donde está toda la información de cómo están los bocetos, hay una ficha con una pequeña muestra de tela que puede medir un centímetro por dos, una carta de colores y algunos detalles más, y fotos. Y con eso estamos, entonces estamos en la etapa 3, donde ya pasamos una investigación de materiales, de tratando de reproducir e interpretar, lograr un brocato, por ejemplo, un jacar dorado, pero que en el escenario se ve así. Hay un circuito internacional, que tiene que ver con las tendencias de moda, ya sea en el rubro vestimenta, rubro decoración, tapicería, lo que fuere, hay una ola que recorre el mundo en tendencias por periodos, esas telas las conocimos en Montevideo justamente en la década del 90, no en el 92, pero sí finales de los 90. De esas telas no queda nada, pueden quedar en algunos países de Latinoamérica algo, nosotros ya no hay, y encontramos algunas y a esas hay que someterlas a teñidos, modificaciones. Después hay otra en la ecuación que tiene que ver con la tipología, la calidad, con lo que tiene que ver con diseño del material, pero a su vez costos. O sea, tenemos una ecuación que también tenemos que manejar, porque de repente, bueno, aparecen unos materiales que sí lo podemos encontrar acá, los tenemos que teñir, pero en presupuesto se te disparan a 100 veces lo que puede valer otra tela, y es preferible esa otra tela, teñirla, tratarla, y vamos a quedar siempre en un costo mucho más bajo. Y es un vestuario muy vistoso, es muy seductor, porque, bueno, empezando con la temática, ya Romé-Julieta, como que la historia también ya atrae, como que hay un imaginario en cualquier persona que venga a ver Romé-Julieta, de lo que tiene que ver con la historia de amor, de los dos adolescentes. Pero el marco estético de una época es lo atractivo, lo que tiene que ver con el color, con las texturas, con el juego escénico. Creo que es un ballet que tiene mucho de teatralidad, vinculado con la danza, o sea, no es de repente la actitud convencional que estamos acostumbrados a ver en un ballet, hay mucho de corte, de historia, de época, de comportamiento y gestualidad que no es el contemporáneo, en la danza y en el relacionamiento de los personajes. Y tiene como dos grandes bloques, uno que es lo que vendría a ser la parte popular, digamos lo que es el ambiente en calle, lo que podría ser un mercado, lo que podría ser una zona de Europa del norte de Italia, como es Verona o Venecia, donde confluyen mercaderes, donde se mezclan nobleza con pueblo, ese mercado donde puede haber animales, telas, eso es un bloque grande. Y después la otra parte que es lo que tiene que ver con la vida interior, en palacios, donde está la fastuosidad, la elegancia, la sobriedad, y lo transcurre también la picardía de los personajes al enamorarse, y la clandestinidad de ese amor también, eso es interior. Gracias por ver el video.